Yo vi un fuerte ayer en Irapuato, no sabemos si una tromba o una tormenta extraordinaria, pero varias calles sufrieron las consecuencias, hubo anegaciones. Está con nosotros Juan Segoviano, que es el director de Protección Civil. Yo le agradezco mucho que tome la llamada. Juan, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Me gustaría saludarte. Gracias. Primero el tren que se lleva un camión ahí les causó complicaciones viales, por fortuna nada más, pero ayer la tormenta sí se salió de control, ¿no? Pues bueno, la tormenta fue muy fuerte, realmente un chubasco entre 25 y 40 milímetros en 40 minutos, o sea, es una cantidad bastante fuerte, ocupación, bueno, pues sí, bastante caos en la ciudad, encharcamientos severos, inundaciones en algunos colonos, y pues sí, definitivamente nos pegó bastante fuerte, aunque se respondió de manera efectiva y de manera descoordinada con todas las dependencias que intervienen en este tipo de contingencias, cuando se le, pues atención rápidamente a los colonos que se anhelaron solamente, teniendo por ahí un problemita en una de las colonias del norte de la ciudad, que se dio afectada, sobre todo por una pedida de impuestos a la Comisión de Electricidad, que dejó sin luz esa colonia y el propio cárter en la que vendió el agua hacia afuera de esa colonia. Pero sí, sí, bastante agua con bastante complicación. Vehículos varados, pero ¿cayeron árboles también, Juan? ¿Hubo vientos fuertes? Sí, mira, tuvimos rachos de 50 kilómetros, rachos muy puntuales, tuvimos un total de 10 árboles caídos en diferentes puntos de la ciudad, no hubo lesiones a las personas, sí hubo algunos vehículos engañados por la caída de los árboles, varios vehículos, pues sí que se quedaron dentro de los encharcamientos, en un paso de desnivel que comunica la colonia de La Pravera con el ejército nacional aquí de Irapuato, sí tuvimos vehículos varados, y en varias partes donde hubo encharcamientos salarios. Hubo una familia que se quedó en su camioneta, que se atrevió a un charco muy profundo, rescatada por los bomberos, pero creo que yo a pesar de esto que se dio este momento de crisis efectivo, se dio una respuesta pronta, creo que sí fue efectivo, salvo lo que nos restó al final, en la colonia de Los Arcos. ¿Se afectaron viviendas? ¿Entró el agua de viviendas? ¿Hubo daños materiales? Mira, sí, en la colonia de Los Arcos hubo ingresos de agua en algunas viviendas, sobre todo en la parte más baja, es el rincón Arcos de Villarán, que es la sección última de esta colonia, donde es la parte más baja y pues se acumuló algo de agua y sí ingresó a viviendas. Están muy abiertas en parte de la valoración para determinar cuánto fue lo afectado, pero sí, sí hubo ingresos de viviendas, y en algunas colonias también ingresó, pero no al grado de afectar, muy bien sabemos, a veces tenemos clases bajas y el encharcamiento sube por arriba de la inquietud, pues empieza a ingresar el espejo de agua a las viviendas, pero en otro lado ya tuvimos reportes de afectaciones, solamente en este punto que fue el golpeado por la falta de energía eléctrica que no permitió que el sistema de bombeo se activara, era rápido y pudiera evitar esa acumulación de agua. Los niveles de ríos y arroyos, Juan Zagobiano, director de Protección Civil, porque ya están desfogando las presas, sabemos que la Purísima está soltando agua también, no sé si desde el arroyo de Silao, el río Silao también le está llegando, ¿esto no provocó problemas? No, no hay problema, nosotros mantenemos una vigilancia por protocolo, por parte del plan de lluvias, una vigilancia desde el comienzo de la lluvia, biológicamente cuando se incrementa más la temporada, hay más presencia desde el día, pues es cuando hay más presencia en los cuerpos de agua. Al momento, al día de hoy, los cuerpos de agua, los conductores, hablando de ríos y arroyos, presentan un caudal, una capacidad, el que más debe ser de Silao, con una media caja de ríos, hay suficiente espacio todavía, el río Guanajuato lleva un cuarto de caja, y la presa bien lo comenta, se está desfogando a manera preventiva, es muy importante mencionarlo, es un desfuego preventivo para evitar que llegue y sobrepase el límite de seguridad. Ahorita no hay ningún problema en cuanto a ríos, presas, eso no hay ningún problema. Realmente la tormenta de ayer fue desobjetiva, fue puntual, pues sí, lógicamente ocasiona, en el estadio ocasiona un poquito de duda y de miedo entre la población, pero refiriéndonos a lo que son cuerpos de agua y cuerpos de conducción de agua, no hay ningún problema, estamos dentro de un único de seguridad bastante aceptable en toda la vida. Entonces bueno, falló un poco el sistema de drenaje ante el volumen de agua, pero todo lo más tranquilo, finalmente se logró desalojar, Juan. Sí, hemos tenido ya lluevas en el municipio, algunas fuertes y el desalojo es bueno. Ayer fue por la cantidad, es como si de pronto vaciaran... En pocos minutos. ¿Perdón? En pocos minutos mucha agua, entonces suben los niveles y se drena. Exacto. En pocos minutos mucha agua se nos llevó una cubeta rápido en una poquita, una cantarilla, bueno, de repente se llena, antes de desfogarse se llena y se denfierta. Algo similar, pero en proporciones mayores. Acá hay mucha agua, en pocos minutos nos tiendan los postes, pues fueron tres postes caídos, uno de los cuales afecta al sistema de vendeo del desfogue de agua de esta colonia, que menciono a última, y lógicamente pues se acumula. Y la prueba está en que en Concechondas los vendeos, el desfogue fue muy rápido. Entonces eso fue mucha agua, la falla eléctrica, y bueno, pues esto nos ocasionó lo que ya sabemos, el caos, pero se encontró rápido. A las once de la noche, que ya nos quedó una hora de margen, a las once de la noche la ciudad se encontraba tranquila, solamente estuvimos trabajando en rinconar a los arcos. Ningún daño personal humano, ¿verdad? No, afortunadamente no tuvimos ninguna lesión, muchos sustos sí, pero lesiones no, afortunadamente. Oiga, y un día antes el tren se lleva un camión, Irapuato, pues cruzado por muchas vías, ya tiene pasos a desniveles, pero parece que se siguen suscitando estos problemas por imprudencia. Sí, sobre todo el exceso de confianza, de que le quiere ganar el paso al tren, y se sumó, se sumó al tamaño del vehículo, y a una pequeña congestión de vehículos que hay de ahí, que pues por cierto, realmente la causa de origen es quererse ganar el paso al ferrocarril, eso fue lo que sucedió. Una acción personal ahí, bueno, pues qué mal, qué mal, ojalá se concientice más a las empresas, para que éstos lo hagan con sus choferes, ¿no? Sí, sí, yo creo que aquí falta seguir trabajando en el sentido, la conciencia, trabajar en el manejo defensivo, que implica mucha responsabilidad, y es parte de... Digo, aquí, todo lo que me permite comentar, la cultura de seguridad, en cualquier rubro que le podamos ver, o que lo que vamos a ver, tenemos mucho camino todavía por andar, entonces hay mucho trabajo por delante, y bueno, aquí se solicita mucho la conciencia de la ciudadanía, de los ciudadanos, de todos nosotros, hacer conciencia de que tenemos que aportar. La seguridad, siempre lo he dicho, es una responsabilidad compartida, aquí es una responsabilidad de todos, tenemos que trabajar para desarrollar la cultura de seguridad, y bueno, aportaremos lo que tengamos que aportar para lograrlo. Muy bien, pues gracias, qué bueno que no pasó a mayores, estamos atentos, la temporada de lluvias continuará, algo que se aprenda de esto, las alcantarillas están en buen estado, no hay taponamientos para prevenir otras situaciones como esta, Juan. Claro, seguimos trabajando en el sistema de varias comunidades, de varias colonias para seguir verificando que no existan algún elemento que nos ocasiona sus taponamientos, basuras, lo que tengamos que detectar, seguimos haciéndolo por parte del protocolo, y bueno, estaremos al pendiente de también estar informando lo que está sucediendo. Muy bien, yo le agradezco mucho que nos dé la oportunidad de platicar, y tener de primera mano la información. Estamos a la orden, es un gusto saludarlos. Buenas, buenas tardes.